¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play y en esta oportunidad les enseñaré a descargar e instalar un Option 5 en PlayStation 4 en muy simples pasos. En la descripción del video les dejo el paso a paso también escrito para si se pierden puedan leerlo y llevarlo adelante. Además también en la descripción del video van a tener el link de descarga para poder tener la Liga Argentina 100% y full de licencias. Antes de comenzar no olviden dar su like y suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo y también va a ayudar a que todos los demás usuarios se enteren cómo poder solucionar el tema de los kits dentro del juego. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es ingresar en un pendrive una carpeta llamada WPES y dentro debemos ingresar absolutamente todas las imágenes. Luego dentro de extras vamos a editar y ahí dentro vamos a administrador de datos y nos encargamos de importar absolutamente todas las imágenes que tenemos dentro de nuestro pendrive. Recuerden tener el pendrive conectado a nuestra PlayStation 4. Seleccionamos todas las imágenes y luego apretamos en OK. Una vez que termine este proceso debemos apretar nuevamente OK confirmando la carga de todas las imágenes seleccionadas. Finalmente resta elegir equipos uno a uno e ir importando sus escudos y reemplazarlos por los originales de las imágenes que importamos como muestra el video. También recordemos que debemos cambiar el nombre del equipo como muestra el video por el nombre del equipo que corresponde y su respectiva abreviatura. Modificar el nombre del técnico, agregar su fotografía y luego lo más importante y lo cual cambia la apariencia absoluta en un 100% ir importando cada una de las dos equipaciones y el kit correspondiente del arquero como muestra la imagen. Luego recuerden que estos pasos debemos volver a aplicarlos en los demás equipos correspondientes de la liga argentina o demás otras ligas. Amigos recuerden darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video con amigos que ayuda a crecer a la comunidad de Pro Evolution. Me despido, esto ha sido todo, no olviden su like y nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.